Salgo a Cicala, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota, sin salir del bloque, no me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, que no puede con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Lóndi me un par de botellas y ahora tomo el carete Yo también tengo una jipeta, la tengo fulestia junto a mi shari Dejamos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby, quiere un party, un comentari Fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo a Cicala, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me sueño y chota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, que no puede con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Roca, pero no puede con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Esperando, juro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme like, que en el grito eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo a Cicala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueño y chota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom, con mi pom-pom Roca Periam Ja, ja, oh Papi, papi I'll be on the chance Papi, papi